A continuación, el alumno Teodoro Ibarra Pérez, del Doctorado en Ingeniería para la Innovación y el Desarrollo, nos cuenta cómo prueban contraerrores los manipuladores robóticos. Acompáñenos. Muy bien, bueno, nosotros estamos trabajando en este proyecto que consta de tres áreas que están relacionadas con la inteligencia artificial. La primera de ellas es el diseño de algoritmos de preprocesamiento de datos. La segunda, la implementación de metodologías para el diseño de redes neuronales, la optimización de parámetros. Y la tercera, pues, es la implementación de redes neuronales predictivas para la predicción de fallos en manipuladores robóticos, específicamente en este manipulador de 6 grados de libertad. Este robot fue impreso aquí en la universidad con apoyo del IPN también. Y es el código abierto. Este brazo robot se puede mover en un espacio de trabajo y, pues, prácticamente podemos encontrar infinitos puntos en ese espacio de trabajo, es decir, infinitas posiciones. Nosotros, para hacer que se mueva con una red neuronal, pues, necesitamos entrenar a la red neuronal para enseñarle a moverse. Pero, no sería muy recomendable meterle gran cantidad de datos a esa red neuronal porque, pues, esa red neuronal se haría muy lenta para aprender. Entonces, para darnos una idea, cada articulación, cada motor, pues, tiene, ahorita actualmente, con lo que trabajamos, pues, tiene, se pueden mover 17 posiciones. Entonces, eso quiere decir que tenemos más o menos 24, generamos un conjunto de datos de 24 millones de datos. Esos 24 millones de datos las estamos trabajando con 18 variables, que son las de posición, orientación y valores articulares. Para darnos una idea, estamos generando un conjunto de datos de entrenamiento de alrededor de 432 millones de datos. Ese conjunto de datos, si se lo damos a una red neuronal en una computadora con un procesador convencional, pues, tardaría muchísimo tiempo en realizar el entrenamiento. Entonces, aquí hay un problema y una oportunidad que vimos para diseñar algoritmos de reducción de datos que permitan, pues, que una red neuronal pueda realizar el entrenamiento fácilmente. Logramos obtener un algoritmo y, gracias a eso, publicamos un trabajo en un capítulo de libro en la editorial Springer. Y, en la segunda etapa, implementamos una metodología que fue diseñada aquí por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ellos la utilizaron en el campo de la docimetría de neutrones y nosotros lo que hicimos fue tomar esa metodología y la adaptamos para poderla utilizar en la solución de la cinemática inversa de este manipulador. Aquí logramos obtener buenos resultados con esa metodología y los resultados los publicamos en otro capítulo del libro en la editorial CRC Press, Taylor & Francis Lowe. Y fusionamos esa metodología con el algoritmo que diseñamos y también logramos publicar otro trabajo en un congreso internacional de la IT Play en donde, pues, logramos obtener que el 90% de los datos predichos por la red neuronal tuvieran un margen de error menor al 5%. Y esto es un avance, pues, muy significativo y muy importante. Por tal motivo, pues, invito a todos aquellos, a todas aquellas que quieran interesarse, integrarse a este gran equipo de trabajo, a este posgrado, pues, tienen bastantes áreas de oportunidad. Hay mucho conocimiento que compartir, mucho que hacer y con gusto aquí los esperamos. Muchísimas gracias.